NOTICIAS de cualquier modo al principio nos comentan varios temas no muy importantes vale es decir nada novedoso vale tenemos los nuevos blogs de tech de bungee si queréis echarles un vistazo por ahora están en inglés por lo que he visto vale tenemos este artículo en el que nos introducen el nuevo blog de tecnología aquí los desarrolladores y los trabajadores de bungee pues nos dan unas palabras más al detalle respecto a otros temas que quizás no sean tan referentes a las noticias y novedades del juego sino a las de su desarrollo vale aquí por por ejemplo nos han lanzado otro artículo que tiene que ver con el caso de las recompensas perdidas nos explican los por qué es lo que piensan hacer para solucionar en algunos casos vale y nos lo explican todo más detalladamente si os interesa tendréis links abajo en la descripción y desde el mismo artículo de bungee hecho podréis echarle un vistazo ahora lo más importante de este primer párrafo es esto que nos dicen aquí dicen hemos estado echándole un vistazo a las actividades de 12 jugadores dicen de incursión pero bueno se puede hacer en asaltos y otro así que supongo que serán conscientes de ellos y dicen no vamos a apresurarnos a lanzar un arreglo para esto es decir que no está en su top prioridades dice si quieres puedes aprovechar y pasártelo bien con ello simplemente ten en cuenta que no hicimos estas actividades esperando que un montón de guardianes aparecieran en ellas vale así que puede que experiencias algún tipo de cosas raras mientras participas en esas actividades como no pero bueno te lo vas a pasar bien de cualquier modo planean arreglarlo antes de el lanzamiento de los ocasos gran maestro que serán lanzados el 16 de marzo vale así que tenéis hasta entonces para aprovechar el glitch espero que sepáis que ya tiene fecha de arreglo vale es bueno que no se lo tomen tan o sea que no esté en su top prioridades porque como os dije hay veces que arreglan estas cosas que son cosas con las que nos la pasamos bien mucho antes que otras cosas que de verdad si necesitan arreglos así que bueno tenemos hasta el 16 si queréis sacar el partido luego pasamos al día internacional de la mujer en bungee en particular vale y es que ellos también van a hacer un esfuerzo vale por representar a las mujeres y por apoyar la causa una de las nuevas cosas que han introducido son estos nuevos pins vale que son para apoyar el día internacional de la mujer comprándolos podéis apoyar la causa y también por cierto os recompensan con un emblema exclusivo dentro del juego vale este es el pin este es el emblema de hecho aquí podéis echarle un mejor vistazo aquí lo tenéis y de hecho dicen el 100% de todo lo que se saque de las compras de estos pins es decir de todo lo recaudado irá donado a organizaciones dedicadas a combatir los patrones de discriminación histórica acoso o abuso de mujeres así como ayudar a mujeres a perseguir sus carreras y también ayudarlas en lo que es la industria de la tecnología de los videojuegos entre otras cosas así que genial buenas noticias había que mencionarlo ahora en este otro pequeño apartado nos hablan sobre los problemas que ha habido en Destiny en términos de los enemigos teletransportándose y algún que otro lagazo tremendo entonces en cuanto a los enemigos que se teletransportan lo asocian a la actualización 3.0.0 que básicamente actualizó el juego considerablemente vale es decir el motor del juego vale no es un nuevo motor del juego pero fue actualizado de gran manera vale para poder permitirle al equipo hacer una serie de cosas más fácilmente y también hacer otras cosas que no podían hacer antes pero también se esperaban y nos adelantaron que habrían errores que podemos que podíamos esperar no entonces ya nos han explicado el a qué se debe vale lo podéis ver más al detalle el caso es que están trabajando en solucionarlo vale y también por cierto nos mencionan que cosas como el hecho de que hayan tantos incineradores en los campos de batalla son los que tienen lanzallamas son algo que causa aún más problemas de tráfico de data vale de contenido básicamente es parte de lo que causa esos problemas de cualquier modo están trabajando en ello vale pero si queréis más información en detalle sobre lo que lo ha provocado y eso pues ahí podéis echarle un vistazo no es que nos expliquen mucho mejor lo que lo que van a hacer vale dicen que van a añadir una serie de mejoras vale que servirán para manejar el tráfico de la network vale de la red y también para reducir la cantidad de enemigos teletransportándose vale dicen que como no nunca lo eliminarán por completo vale porque es tiene que ver con internet hiccups vale ahora no sabría deciros hiccups es como hip hop bueno básicamente lagazos de internet vale pero esperan reducir significativamente la frecuencia también tienen apuntado lo de arreglar varios errores que tienen que ver con el spawn de los enemigos que aparecen en mal lugar vale por varios motivos luego pasamos al artículo de dipters de dipstone que de hecho ya hemos mencionado y en el vídeo anterior os mencioné vale que en este artículo y en el directo que hicieron hablando sobre el desarrollo de cripto de la piedra profunda nos da a entender que aún no es no ha terminado todo vale que regresaremos porque de hecho no hemos estado en la cripta vale lo que hicimos fue despejarla de enemigos vale de hecho a clubes la inteligencia artificial nos considera a sus defensores y esperamos regresar a lo que es la cripta vale que es donde se almacenan las memorias de todos los exxon incluyendo kate supongo y eramis quien sabe igual ese es el motivo por el que regresa en fin hablamos de eso en el vídeo anterior si no lo visteis así que echadle un vistazo porque hay varias cosillas que nos indican que sí no hay duda ahora esto que veis aquí de fondo en pantalla son las nuevas armaduras que serán lanzadas con festival de las almas perdidas vale y aparentemente vamos a tener que votar porque no va a haber espacio para las dos tenemos este grupo de armaduras y este otro grupo de armaduras y oye no sé vosotros pero yo me quedo con el segundo vale de de dinosaurio o sea me parece que está mucho más fino este y se ve mucho más temático que este otro o sea lo pillo pero prefiero prefiero el otro muchas veces más quiero decir sí quiero decir o sea sí me parece que no hay duda entre estos dos o sea sabes en plan unos cracks también los que han diseñado esto pero me parece que esto le da mil vueltas están muy guapas la verdad en fin aquí nos comentan vale que no hay espacio para los dos grupos de armaduras vale y que el festival de las almas perdidas de este año vale sólo podrá contar con uno de estos grupos de armaduras que se podrán comprar con plata o con polvo luminoso vale así que si queréis votar para escoger uno de los dos y más os vale votar por este tenéis el link aquí vale es decir si clicáis a este link os llevará a este apartado desde donde podréis votar cuál es vuestra armadura favorita vale o sea es una encuesta súper rápida súper sencilla como si lo podréis acceder a través del link en la descripción vale os lo pondré en la descripción y bueno también lo podéis ver en el mismo artículo este luego pasamos por los nuevos exóticos gratuitos que obtenéis si os hacéis miembros de twitch prime gaming vale para hacer esto lo podéis hacer de forma gratuita vale la forma en la que es gratis básicamente que tenéis que cerrar la cuenta al terminar el mes vale porque el primer mes es gratis te puedes hacer la cuenta y antes de que termine el mes deberías de sincronizar la cuenta para que no te cobre en otro mes y ahí es donde puedes obtener pues todo esto de forma gratuita como veis tenemos la proyección imperial tenemos este gesto exótico tenemos la sparrow y la nave exótica la nave por cierto está guapa no la tengo está guapa en verdad y bueno ahí lo tenéis aquí por cierto tenéis un link desde el artículo de bungee vale donde podréis linkar vuestra cuenta de bungee vale con lo de prime gaming y hacer toda la vaina si os interesa ahí por cierto os podéis informar mejor luego también ha habido un error con el triunfo de light seeker vale busca luz vale que no estaba siendo completado de hecho ya mencionamos varios errores que están investigando vale y bueno realmente hay varios que ya han arreglado vale así que si esto no es nada nuevo ahora importante hablando sobre las pruebas de osiris básicamente nos dicen lo que nos habían dicho antes o sea si os preguntaba y si va a haber nueva información no esto es lo que nos han comentado por ahora y es que por ahora están canceladas vale y nos darán más información cuando esté disponible es decir que nos siguen pensando qué hacer cómo hacerlo y oye espero que lo tengan resuelto para la próxima semana o pronto vale porque como se alarguen otros meses como en otras ocasiones me parece que la gente se va a cabrear entonces ahora pasamos finalmente a la despedida vale básicamente nos dan a entender que habrán aún más cosillas que hacer incluyendo la nueva al nuevo asalto pero nada más la verdad así que echadlo un vistazo a los otros vídeos si no lo habéis visto tendréis links a todos estos artículos abajo en la descripción pero por ahora eso es todo vale os recuerdo tendréis links también a lo del pin a lo del festival para la votación esto es realmente importante así que por favor votad por estas y al margen de eso eso es todo así que espero que os haya gustado el vídeo os haya servido de ayuda bendiciones checaros los vídeos que os he subido para vosotros por vosotros eh porque para quien crees que los hago en fin checarlos bendiciones será tu madre que la quieres suscríbete si no lo estás y nos vemos en el próximo vídeo adiós y